Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes con todos. A nombre del CONCITEC y a nombre de Engitronic. Tu micrófono, Paolita. A ver. Correcto, muchas gracias. Siempre colaborando conmigo. Muchísimas gracias, Missy. Sí. Como decía, bienvenidos todos. Bienvenidos todos sean los especialistas, los docentes de los clubes de ciencia y tecnología del CONCITEC, a los profesores, a los estudiantes también del nivel secundario que el día de hoy nos está acompañando en este taller de contaminación por microplásticos. Espero que todo lo aprendido el día de hoy sea de su completo agrado y utilidad y que se sientan muy cómodos. Y por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben que está abierto el chat para poder plasmar ahí sus preguntas que con mucho gusto los especialistas procederán a absorber. El día de hoy tenemos a unos invitados de lujo. Tenemos a la Sociedad Geográfica de Lima. Nos acompaña el día de hoy para brindarnos este interesante taller de contaminación por microplásticos. Muchos de nosotros de repente no conocemos mucho qué es lo que está pasando en nuestros océanos, ¿no? Bueno, el día de hoy nos vamos a ilustrar muchísimo más acerca de este tema tan importante y cómo podemos preservar y cuidar nuestro ecosistema marítimo, ¿no? Así que por favor, mucha atención y también recordarles que esta es la primera sesión y que nuestra segunda sesión es este viernes 24 de septiembre. Y aquellos que culminen las dos sesiones, por supuesto, se harán acreedores a su constancia de participación. Así que muchísimas gracias. Entonces ahora quiero cederle la palabra a Alessandra Gómez Sánchez. Es estudiante de la carrera de Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es voluntaria de la Comisión Oceanográfica de la Sociedad Geográfica de Lima. Ella el día de hoy nos va a presentar, nos trae el saludo de la Sociedad Geográfica de Lima y también nos va a presentar a quienes traen el día de hoy nuestros ponentes en este interesante taller. Bienvenida, Alessandra, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes con todos. Un saludo de parte de la Sociedad Geográfica. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial, Gabriel de la Torre. El que nos va a hablar hoy día es egresado de la Universidad Ducil, de la carrera de Ingeniería Ambiental. A su corta edad tiene bastante experiencia en investigación en temas ambientales, principalmente contaminaciones por microplásticos y plásticos en general. Y bueno, es autor de varios artículos ya publicados en revistas de bastantes renombres alrededor del mundo, de revistas científicas. Y bueno, reiterar que pueden hacer cualquier tipo de pregunta por el chat y estamos muy entusiasmados de leerlos y saber cuáles son sus curiosidades, ¿no? Y bueno, le doy la palabra a Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandra, por la presentación. Y muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Yo ahorita voy a comenzar a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación, ¿sí? Bueno, como ya lo mencionaron, este es el tema principal, la contaminación con microplásticos. Y este es un tema muy amplio y sumamente interesante. Sumamente interesante y que ha sido como una especie de un boom. Por un tiempo, por ejemplo, muchos habló de la contaminación de los mares, hidrocarburos o petróleo, por ejemplo. Y hoy en día se está hablando bastante de la contaminación con plásticos, específicamente microplásticos, ¿no? Y es que había muchos problemas que nosotros no podíamos ver. Y ahora vamos a adoptar. Primero me gustaría hablarles un poquito de qué es lo que hago yo, a qué me dedico y más o menos cuál es mi motivación. Yo soy investigador científico y como bien me presentó mi compañera Alessandra, yo estudié ingeniería ambiental. Pero en vez de practicar la ingeniería, me dediqué a la investigación científica. Y básicamente lo que nosotros hacemos, los investigadores científicos, es responder preguntas. Sucede que cuando uno observa el medio ambiente, encuentra muchas problemáticas. Y muchas veces no sabemos el por qué, el cómo o qué hacer al respecto a esa problemática. Esas son preguntas que nosotros tratamos de responder. Entonces, por darles un ejemplo. De repente me voy a una playa, aquí en Lima, y me he dado cuenta que está sumamente contaminada. Entonces yo me comienzo a hacer muchas preguntas. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? ¿Quiénes o qué se está viendo afectado por esta contaminación? ¿Y cómo podemos remediarlo? Entonces, lo que nosotros hacemos es, en términos muy sencillos, investigar, como si fuésemos detectives. Recopilar información, ir al campo, obtener muestras de ese contaminante, ir al laboratorio, analizarlas, y llegar a nuestras propias conclusiones de cuáles son las respuestas o posibles respuestas a las preguntas que nosotros nos hemos planteado. ¿Y para qué sirve esto? Cuando en el gobierno se toman decisiones para mejorar el país, para mejorar sobre las personas, el ambiente, las condiciones de vida de la población, tienen que ser fundamentalmente basadas en los hallazgos científicos que nosotros hemos obtenido. ¿No? Entonces, es todo un ciclo bajo el cual el primer paso se da respondiendo a estas preguntas después de hacer una observación. ¿No? Básicamente es eso a lo cual yo me dedico y particularmente me he especializado bastante en el tema de plásticos, porque a lo largo de mi carrera he recorrido bastantes zonas costeras de diferentes partes del Perú, y me he dado cuenta que, si bien de repente uno puede ver que la arena es distinta, que las olas son distintas, que las plantas, los animales que encuentran son distintos, algo que nunca cambia es que siempre hay contaminación por plásticos, y yo creo que este es un problema inmenso que tenemos que aprender a remediar y entender. Vamos a comenzar desde lo más básico. ¿Qué es el plástico? Parece una pregunta realmente sencilla, pero en verdad no lo es. Es mucho más complejo de lo que creen. Y acá he listado algunas características de qué es el plástico. El plástico es barato, es muy fácil de producir, por eso se produce tanto, es un material moldeable, versátil. Con versátil me refiero que las características, las propiedades que tiene el plástico pueden cambiarse muy fácilmente. ¿No? Es duradero y es muy liviano. Bueno, cuando juntamos todas estas características nos damos cuenta que el plástico es prácticamente un material fantástico. Es un material fantástico. Entonces, para tratar de entender por qué el plástico es un material fantástico, quiero que traten de imaginarse un mundo sin plásticos, totalmente sin plásticos. Regresemos a la época en la cual no habían descubierto todavía el plástico. ¿Cómo es así en las cosas? A ver, imaginemos, por ejemplo, en las botellas, cuando uno no se quiere tomar una gaseosa. No podría ser de plástico, tendría que ser otro material. Imaginemos, por ejemplo, el mouse ahorita de mi computadora. Está hecho de plástico. Un lapicero con lo cual escribimos está hecho de plástico. Hasta parte de los componentes del celular están hechos de plástico. El plástico está en todos lados y, francamente, es muy difícil tratar de imaginarnos un mundo sin plástico, ya que nos hemos acostumbrado casi por completo y nos hemos incluido en nuestra vida cotidiana. Entonces, una característica importante y bajo la cual se fundamenta la gran problemática del plástico es que el plástico no es natural. El plástico es sintético. Es decir, se ha hecho en un laboratorio o en una industria, ¿no? Hecho por los humanos. Antes de que aparezcan los humanos, en el ambiente no existía el plástico como lo conocemos. Y al ser una creación del humano, es que no llega a ser tan compatible con el ambiente y puede generar ciertos problemas que ahora vamos a ahondar. Entonces, quiero que piensen en objetos que están hechos de plástico, que son los que más consumimos. Yo listé cinco que se me vinieron en la mente, que son los cuales yo creo, desde mi punto de vista, los que más consumimos nosotros como ciudadanos o como consumidores de plástico. Entonces, yo creo que ese es uno de los plásticos que más nosotros consumimos. Y número dos serían las bolsas. Y esto también, las bolsas se encuentran en todos lados. No solamente cuando vamos de repente a hacer compras. Uno cuando va al mercado, por ejemplo, te entregan las frutas o las verduras, no te las entregan simplemente en la mano. Te las entregan en una bolsa de plástico, a veces en dos bolsas de plástico. O cuando compras carne en el mercado, de repente, te lo dan en dos bolsas de plástico. Y lo mismo va para los supermercados. Muchas veces no son bolsas, pero de repente en un supermercado encuentras un alimento que ya está empaquetado. Y ese paquete está hecho de plástico. ¿No? Entonces, estos dos son absolutamente primordiales. El tercero, no es precisamente un camión, pero a lo que me refiero son los juguetes. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era un niño y salía a jugar al parque o a la calle con mis amigos. Jugaba con trompos. Jugaba con canicas. Que no estaban hechas de plástico. Estaban hechas de madera o de cristal. Pero es muy difícil ahora ver que un niño precisamente no esté jugando con un objeto que no sea de plástico. Creo que los juguetes o los aparatos de entretenimiento se han plastificado en el tiempo. Y al mismo tiempo se han vuelto más desechables. Mientras que antes de repente un juguete te podría durar muchísimo tiempo. Ahora se rompen muy fácilmente o son muy rápidamente desechables y se espera que uno compre más. Lo cual hace que consumas más plástico y se produzca más plástico conforme va pasando el tiempo. El cuarto que se me vino a la mente es estos recipientes de Tecnopoff. ¿No? Frecuentemente cuando uno va a comprar comida ya preparada. Puede ser de repente un pollo a la brasa, un pollo grosso, lo que sea que quieras consumir. Y te lo quieres llevar para tu casa. De restaurante te lo entregan en este recipiente de Tecnopoff. Y ese recipiente también está hecho de plástico. Y no es reciclable. ¿No? Entonces, ese también. Y estoy seguro que de repente han visto las pollerías que tienen estos recipientes en torres. Tienen cientos y cientos de estos recipientes que a cada momento están utilizando y están enviando alimentos ya cocinados utilizando estos recipientes. ¿No? Y finalmente, la ropa. Muchos no lo saben. Muchos tienen la percepción del plástico que es rígido. Como un envase. ¿No? Como esto de acá. Por ejemplo, aquí hay un tomatodo. Y la mayoría de personas tienen la percepción que el plástico es esto. Es un plástico duro y rígido que sirve para almacenar cosas o envasar alimentos, ¿no? Pero en verdad, aunque no lo crean, la ropa está hecha de plástico. La gran mayoría. Y esto es un plástico muy parecido al de las botellas de plástico. Solamente que tiene una estructura distinta. Entonces, las únicas prendas que se salvan de ser consideradas como plástico son aquellas que están hechas de algún material natural. Como el algodón, por ejemplo, ¿no? Pero esas prendas que son 100% algodón suelen ser las más caras o muchas veces no quedan a nuestro alcance, ¿no? Generalmente, cuando te regalan un polo o una camisa como la que estoy utilizando. Si uno se pone a revisar la etiqueta que está atrás, probablemente diga poliéster. O 80% poliéster. O diga spandex, por ejemplo. Las leggings están hechas de spandex generalmente, por ejemplo. Y todos estos materiales que no son naturales son plásticos. Plásticos creados en un laboratorio, ¿no? Y obviamente también es un consumo gigantesco porque ropa utilizamos nosotros. Todos utilizamos ropa todos los días y tenemos bastante, ¿no? Y, bueno, es muy fácil consumir unas personas más que otras. Pero es muy fácil consumir prendas cuando de repente uno pasa por una tienda y ve una prenda que está muy bonita, ¿no? Y de repente quiere comprarla. Ahora bien. Ahora, en estos últimos dos años o año y medio. Hay un nuevo tipo de plástico que se ha vuelto sumamente común y que de repente también no nos hemos dado cuenta, pero está ahí. Y digo que es muy reciente porque está asociado a la pandemia del COVID-19. Y estos son todas las mascarillas, los protectores faciales, los guantes, todos estos equipos de protección personal, las cuales nos vemos obligados a utilizar para poder protegernos, ¿no? Y esto también es muy importante porque la mejor forma de prevenir el contagio de esta enfermedad tan fea es a través del uso de equipos de protección personal, de los cuales el más popular es las mascarillas, ¿no? Entonces, aunque no lo sepan, las mascarillas, los guantes, el protector facial y todos estos equipos están hechos de plástico. Y de hecho es un plástico muy parecido al que se encuentra en las botellas, al que se encuentra en los envases, al que se encuentra en todos lados. Entonces, básicamente estamos utilizando objetos de plástico y pues se habrán dado cuenta que las mascarillas no duran mucho. Una mascarilla quirúrgica de esas azulitas, las más baratas, uno lo utiliza un día y ya está, y se acabó, y luego lo desecha, ¿no? Entonces, mientras nosotros hemos estado recorriendo las playas, nos hemos encontrado con estas fotos que estoy mostrando ahorita. Todo este collage muestra diferentes equipos de protección personal, principalmente mascarillas, que han dado parar a las playas y que antes no se encontraban, obviamente, ¿no? Entonces, esta es una nueva forma de plástico, contaminación con plásticos, sin precedentes, ¿no? Que definitivamente no estábamos esperando, pero es uno de los efectos secundarios que tiene la pandemia, ¿no? Hay que tener claro que la pandemia no solamente es una crisis sanitaria y económica, pero también ambiental, y esta es una de las principales razones. Entonces, ya sabemos cuánto plástico consumimos, dónde se encuentra el plástico, qué tipo de plástico son, o qué formas tienen, ¿no? Y, como resultado, tenemos ambientes sumamente contaminados. Esta foto de aquí es una isla que está en el Pacífico y que muestra grandes cantidades de contaminación con plástico. Hay muchos tipos de plásticos de diferentes formas, colores, etc., ¿no? Y que uno a simple vista puede darse cuenta. Acá, por ejemplo, se puede ver una botella, a veces se ven pedazos de plástico que parece que alguna vez fue un juguete, o incluso por ahí de repente una bolsa, etc., ¿no? Es una combinación total, nada, digamos una sopa, un cóctel de contaminantes plásticos que dan a parar en el ambiente por diversas razones. El caso particular de esta isla es interesante, y quise ponerla acá porque muchas veces uno piensa que la principal fuente de plástico somos nosotros, y es cierto, pero no necesariamente eso se refleja en nuestros ambientes aledaños. Esta isla de acá se caracteriza por tener muy poquita población, pero estar sumamente contaminada. Y la razón es porque estos plásticos vienen desde Sudamérica continental, es decir, prácticamente desde Perú y Chile, cuando nosotros tiramos basura al mar y luego las corrientes cogen esa basura que está flotando de plásticos, dan a parar esta isla. Entonces, eso nos permite entender que los lugares contaminados con plástico no solamente es porque la gente vino y tiró sus residuos en ese lugar, sino hay una serie de factores ambientales, antropogénicos, que van a movilizar el plástico, que van a movilizar el plástico y lo van a llevar de un lado a otro, o lo van a retener, etcétera, ¿no? Pero al fin y al cabo, todo este consumo de plásticos y no tener la disposición correcta, es decir, no tirarlas en el tacho correcto, es que ocurran escenarios como este de acá, en los cuales se encuentran totalmente contaminados y podrían estar generando impactos importantes en el medio ambiente y en los animales. Hablando de impactos, vamos a ver cuáles son los posibles daños que el plástico estaría generando en el ambiente. Yo los he dividido en tres, el primero siendo el enredo, atrapamiento, el segundo la ingestión o el hecho de comer plásticos, y el tercero es la colonización. Entonces, el enredo, atrapamiento y la ingestión son dos impactos muy visuales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, uno se está yendo de repente a las Islas Ballestas, en Ica, y ahí hay colonias de lobos marinos. Estás en el barquito, yendo, y ves un lobo marino que se quedaba enredado por una red de pesca, es absolutamente visual. Uno puede ver cómo el lobo marino está sufriendo las heridas que le causa. Es un animal grande. El plástico en el cual se queda enredado es también grande. A veces se sofoca. Entonces, esto genera un impacto fuerte en las personas que pueden percibirlo. En el caso de la ingestión también, aunque a veces uno tiene que tener una mejor visión de repente, o observar con mayor detalle, la ingestión de plásticos también es sumamente visual. Y si uno ve con cuidado, se va a dar cuenta de unos detalles que uno no lo había pensado. Ahorita les vamos a hacer un par de fotos para que vean a qué me refiero. Y terceramente está la colonización. Entonces, como les mencioné que los anteriores dos eran sumamente visuales, es de lo cual más se habla. Yo estoy seguro que de repente en redes sociales han visto imágenes o videos de tortugas, lobos marinos, que han quedado atrapados, enredados, y las personas hacen lo posible para tratar de rescatarlos o ayudarlos, ¿no? O también han visto aves marinas que están comiendo plástico sin darse cuenta, o tortugas que se comen una bolsa pensando que es una medusa, ¿no? Todo esto totalmente visual. Sin embargo, en el caso de la colonización, no es tanto así. La colonización básicamente es cuando un material de plástico, como una bolsa, una botella, comienza a ser colonizado por diferentes familias de organismos marinos. Acá en esta foto que yo he puesto, es una foto que yo mismo tomé, en la cual se muestra una bolsa de plástico de color amarillo, y si vemos más de cerca, hay una familia de caracoles que se ha quedado adherida, ahí están pegados en el plástico, ¿no? Prácticamente ya están viviendo ahí. Ahí se alimentan, ahí remonean, ahí se reproducen, ¿no? El plástico ha sido colonizado por esos caracoles, ¿no? Entonces, esto puede generar un tipo de impacto al medio ambiente un poco más complejo. Mientras que el enredo y el atrapamiento son sumamente visuales y son impactos directos, la colonización es un impacto un poco más complejo que les voy a proceder a explicar en un momento. Primero quiero que vean esto de aquí. Esta es una foto de un lobo marino que no está utilizando esa red de collar, ni porque le parece chévere, sino está atrapado prácticamente, está enredado con esta red, y esta red puede causarle cierto tipo de sufocación. Y dependiendo del grado en el cual está enredado este animalito, los daños pueden ser leves, como pueden ser severos, como pueden ser letales. Hay muchos animales que mueren por asfixia, mueren porque muchas veces se le enredó una patita, y en el tiempo ese enredo hace que la patita la pierda. O muchas veces incluso animales que se han quedado enredados a la altura del tórax pierden la capacidad reproductiva, entonces ya no pueden reproducirse, y así de a poquito se compromete su población, ¿no? Estos son impactos que pueden llegar a ser letales, y son sumamente importantes, ¿no? Registros de este tipo de impacto, este tipo de daños, de enredos, o atrapamientos se encuentran en todas partes del mundo, incluyendo todo tipo de animales marinos, aves, crustáceos, peces, mamíferos, como el lobo marino, etc. Prácticamente todo tipo de animal que uno puede imaginar ha tenido hasta cierto punto una interacción con estos residuos, y se ha visto afectado. Ahora bien, con respecto a la ingestión, esta es una foto muy fuerte y que ha sido compartida muchas veces. Hay de hecho un pequeño documental sobre estas aves marinas que se llaman albatros, en los cuales se muestra cómo es que una madre de albatros alimenta a su cría, y al alimentarla no se da cuenta que le está dando plásticos. Esta es una zona tan contaminada que el ave está recogiendo plásticos en diferentes partes del ambiente, pensando que era comida, o de repente eran plásticos que se habían combinado con sus alimentos naturales, y luego va a alimentar a su cría, le está pasando todos estos plásticos que le generan diferentes tipos de impactos. Estos plásticos son tan grandes que cuando uno los come, o cuando los animalitos los comen, les genera cierta obstrucción. Entonces se quedan atrapados en el tracto digestivo. Uno cuando come mucho, digamos, y está con la barriga llena, eso que hemos comido, los alimentos se digieren, se disuelven, y no pasó nada, ¿no? Pero el plástico no pasa por ese proceso. Como les mencioné anteriormente, el plástico no es un material natural. Se ha hecho en un laboratorio, y no tiene gran compatibilidad con lo que es natural, es decir, con las especies, con el ambiente. Entonces, al ingerirlo, este plástico queda atrapado ahí, en su tracto digestivo, y muchas veces, este plástico que está atrapado en el tracto digestivo genera una sensación de saciedad. Es decir, el organismo piensa que está lleno, que ya se alimentó, pero en verdad no, es un plástico que está atrapado en su tracto digestivo, y esto hace que cada vez coma menos, coma menos, porque piensa que ya está lleno, hasta que se desnutre, y muchas veces termina en la muerte de este organismo. Y con respecto a la colonización, he puesto acá unas fotos que yo también he tomado, de diferentes evidencias de colonización que hemos encontrado en diferentes playas de Lima. Podemos ver, por ejemplo, que hay moluscos, así como estas conchitas, que están colonizando, están viviendo en sus colonias, en juguetes de plástico, que alguien dejó tirado en la playa, y los moluscos lo cogieron como si fuese su nuevo hogar. También hay otro tipo de molusco, que le dicen cucarachita de mar, que está en una bolsa, y está también ahí viviendo. Por otro lado, hay un vasito de plástico transparente, y dentro del vasito de plástico, encontramos ofiuroideos, y esos animalitos son como las estrellas de mar, pero más delgaditos, son muy parecidos a las estrellas de mar, y están viviendo dentro del vasito de plástico. También tenemos la foto de la bolsa plástica colonizada por los caracolitos que ya les mostré, y más arriba tenemos un textil, parece que es el pedazo de un polo, de una ropa, de una prenda, que también está siendo colonizado por algunos gusanitos de mar. ¿No? Entonces, ¿cuál es verdaderamente el problema de la colonización? Pongámonos a pensar en lo siguiente. El plástico, cuando uno lo tira en un balde de agua, flota. La mayoría de plásticos flotan. Son muy livianos, su densidad es muy baja, y por lo tanto flotan. Entonces, como les mencioné en la foto anterior, hay muchos plásticos que uno tira al mar, y cuando lo cogen las corrientes, estos se van flotando. Muy largas distancias. El plástico se traslada, se moviliza a través del ambiente, debido a sus características físico-químicas. Entonces, ¿qué pasa si justo, 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 este vasito de acá, que está siendo colonizado por las estrellitas de mar, o está siendo colonizado por las conchitas, ¿no? Está ahí en este organismo de diferentes tipos, llega a las corrientes, y las corrientes se lo llevan, y se lo llevan nadando, nadando como si fuese un barco de animalitos marinos, y finalmente van a parar en un lugar que no era su ambiente natural. Eso de ahí es, eso se le llama introducción de especies. Entonces, muchas veces, cuando uno introduce una especie a un ambiente que no le pertenece, esta especie se vuelve invasiva. una especie invasiva va a colonizar todo lo que encuentre, va a comerse todos los recursos, los nutrientes, y va a desplazar a las especies que son naturales. Entonces, y este es un problema ambiental y ecológico muy grande. Nosotros creemos, y hemos investigado por un buen tiempo, que el plástico podría estar ayudando a la dispersión de especies que podrían ser invasivas, ¿no? Entonces, es importante entender que cuando el plástico está siendo colonizado por especies que son naturales de una zona y este plástico se traslada, esas especies podrían convertirse en invasivas. Esa es la principal fuente de impacto ambiental que genera el plástico con respecto a la colonización y tenemos evidencia acá de Lima, Perú, que esto sucede. Sucede y es bastante variado, sucede bastante, ¿no? Tenemos bastantes ejemplos como los de esta foto y muchos más. Ahora, vamos a hablar de unas posibles soluciones, soluciones al problema del plástico. Ya, quiero que vayan pensando de repente qué es lo que nosotros podríamos hacer como ciudadanos o como sociedad para tratar de contrarrestar el problema del plástico. Esta es una foto de hace cuatro días, específicamente el 18 de septiembre fue el Día Internacional de la Limpieza de Playas, ¿no? Entonces, una limpieza de playas suena muy bien, ¿no? Suena como que vamos a ir a limpiar el ambiente, todos esos plásticos que estaban ahí los vamos a recuperar, los vamos a extraer y ya no van a hacer ningún daño. Pero, verdaderamente, esa es la solución. Yo sé que algunas municipalidades en Lima hacen limpieza de playas constantemente, todos los meses hay por lo menos una limpieza de playas organizada por las municipalidades y al mismo tiempo también hay ONGs y grupos de interés que organizan sus propias limpiezas de playas y esto ha sido por mucho tiempo. Sin embargo, uno va a la playa y aún así sigue encontrando plásticos y otro tipo de residuos. Entonces, realmente esta es la solución. Vamos a hablar de dos tipos de posiciones con respecto a las posibles reacciones que uno puede tener con respecto a la contaminación con plásticos. La primera posición son las posiciones reactivas y la segunda es la preventiva. En el caso de la limpieza de playas, como la foto que le mostré, esa sería una posición reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que uno espera a que suceda algo malo, en este caso la contaminación con plásticos para luego reaccionar. Estamos siendo reactivos a un evento negativo, malo, contaminante que ya se dio. Sin embargo, cuando nosotros somos preventivos, no estamos esperando que suceda lo malo para tomar acción, sino nos preparamos para poder evitar que suceda. Estas son dos posiciones. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que ser ambas, tenemos que ser preventivos y también reactivos, preventivos, porque permitimos que la contaminación final que se encuentre en el ambiente se reduzca, porque la hemos prevenido, y reactivos porque es casi inevitable que consumamos plásticos, es casi inevitable que los plásticos den a parar a los ambientes marinos. Entonces, al suceder esto, tenemos que tener un plan de acción para poder remediarlo y que los organismos no se vean afectados. Ya, acá he puesto algunas fotos de diferentes productos que nos permiten ser preventivos, ¿no? Y seguro que ya no he oído hablar de algunos, o incluso tienen algunos en su casa, quién sabe, hay unas cañitas, por ejemplo, unas pajillas de metal reutilizables, y mucho se habla de los sorbetes, las cañitas, como uno de los grandes contaminantes o fuentes de plástico, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es que se ha producido cañitas reutilizables de un material lavable, en este caso es aluminio, y así estamos siendo preventivos porque estamos previniendo la generación de más plástico, ¿no? Y todos los demás objetos que encuentran en esta foto cumplen esa misma función, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un tupper que permite guardar tus alimentos que supuestamente estás comprando a granel, es decir, ya no compras esas fresas, esas cerezas, etcétera, empaquetadas, sino las compras a granel y las guardas en tus propios recipientes reutilizables o lavables, y ahí te estás ahorrando bolsas de plástico, ¿no? También tenemos un tomatodo o un vaso reutilizable, lavable, y si nosotros consumimos bebidas que no las venden embotelladas y rellenamos nuestro vasito nos estamos ahorrando botellas. Lo mismo para otro tipo de contenedores que pueden utilizarse para alimentos que se compran a granel y aquí en el medio tenemos un vasito que tiene un mamífero marino, en verdad ese es un filtrador de té, resulta que también una vez más, aunque suene extraño o aunque no lo crean, las bolsitas de té filtrante están hechas de plástico, bastante plástico que libera plásticos muy chiquititos cuando los pones en tu agua caliente, ¿no? Entonces una opción por la cual han optado bastantes personas es comprar el té digamos a granel, o sea las hojitas secas y utilizar este tipo de filtrante donde simplemente pones las hojitas y lo cuelgas en tu vaso, ¿no? con tu agua caliente entonces ya está tenemos nos hemos ahorrado una bolsita de té filtrante que tenía bastante plástico, ¿no? Todas estas son medidas preventivas. Ahora hay una medida también reactiva que es el reciclaje y estas zapatillas que he puesto acá son muy interesantes son unas zapatillas que sacó Adidas hace poco que estaban hechas parcialmente de plástico que habían extraído del mar o de zonas cercanas al mar ¿no? Esta es una forma de reciclaje muy interesante porque nos da la idea de que al comprar esas zapatillas en vez de comprar las típicas zapatillas hechas con materiales nuevos o materiales no reciclados estamos retirando parte del plástico que se encontraba en el mar y que podría estar afectando a los animales marinos, ¿no? yo pienso que esta es una forma de innovar y al mismo tiempo darle cierto beneficio al ambiente ¿no? para las personas que quieren tener unas buenas zapatillas por ejemplo pero no quieren sentir que están consumiendo plástico eso podría ser una alternativa el lado negativo es que estas zapatillas son bastante caras y obviamente no siempre está a nuestro alcance ¿no? yo creo que ahora de a pocos la sociedad actual cada vez está siendo más consciente con respecto al problema de los plásticos y cada vez va a haber más personas que van a querer estas zapatillas cada vez van a haber más personas que van a demandar este tipo de productos que son parcialmente reciclados o que le están haciendo un favor al ambiente entonces de a pocos tendremos más zapatillas más prendas que han sido recicladas y trataremos de modular o cambiar nuestro consumo hacia uno más responsable vamos a poner un ejemplo y este es un ejemplo que yo apliqué ¿sí? a mí me encanta el café y a mí me gusta ir a trabajar a una cafetería que se llama Starbucks en esta cafetería yo me pido un café que me lo sirven así como en esa foto exactamente igual el café con hielo helado y te lo dan en un vaso de plástico con tapa de plástico esa es la presentación tal cual y si bien ese plástico es reciclable muchas veces reciclar no está a nuestro alcance por ejemplo uno va a la tienda se toma su café y luego tira el vasito en el tacho y ese tacho se lo lleva los recolectores de basura y se lo llevan a un relleno sanitario y no se recicló por las puras es un plástico reciclable si al final va a dar a parar con los demás plásticos o los demás residuos entonces en vez de tratar de buscar una ruta de reciclaje y no dejar ese gusto que yo tengo por el café y por esta cafetería que tanto me gusta opté por lo siguiente me compré esto de acá es un tomatodo un bebedor de la misma marca de la misma cafetería entonces cada vez que yo voy a la cafetería y le pido el café que tanto me gusta le digo sírvemelo acá y ahí ya no estoy consumiendo un vaso de plástico y una tapa de plástico les estoy ahorrando ¿no? y me llevo esto a todos lados cada vez que se me toque un café voy y le digo sírvemelo acá y nos estamos ahorrando un vasito de plástico cada vez que se me toque un café y es un ejemplo muy sencillo pero de hecho si nosotros a pocos trataríamos de tomar ese tipo de acciones generarían un cambio muy grande es decir la demanda la necesidad por plásticos en todos lados como los vasos de café se reduciría tanto que la producción de plástico también se reduciría ya ya hablamos de plástico hablamos de unas posibles soluciones como nosotros tenemos que reaccionar frente al plástico o prevenir la generación de más plásticos y qué daños causan el ambiente pero eso no es todo el plástico tan interesante material que es se transforma se transforma en el ambiente y hay plásticos que son invisibles a esos plásticos invisibles les llamamos microplásticos y ahora van a ver qué fantástico fantástico con respecto interesante pero no fantástico respecto a positivo son los microplásticos y todas las formas tamaños composiciones etcétera que pueden haber de este tipo de contaminante vamos a comenzar definiendo qué son los microplásticos los microplásticos son pedacitos de plástico menores a 5 milímetros y esa es la definición si uno encuentra un pedacito de plástico chiquitito y mide menos de 5 milímetros es un microplástico entonces para que tengan una idea de qué es 5 milímetros he puesto aquí en la PPT una reglita una regla como cualquiera que mide centímetros entonces la mitad de un centímetro son 5 milímetros si quieren tener una referencia pueden coger cualquier reglita buscan un centímetro lo parten a la mitad esos son 5 milímetros menor a eso es un microplástico entonces los microplásticos tienen diferentes formas de ser clasificados son clasificados con respecto a su origen pueden ser primarios o secundarios son clasificados de acuerdo a su morfología son muchos tipos de morfologías son clasificados de acuerdo a la composición química que conforma este microplástico que también son muchísimas los clasifican por el color y adicionalmente se discute bastante de una habilidad que tienen los microplásticos en la cual absorben es decir se quedan pegados otros contaminantes en la superficie de estos microplásticos y este tiene un efecto muy malo pero muy interesante que ahora vamos a discutir comenzando con la clasificación más básica los microplásticos pueden ser primarios o secundarios en términos muy sencillos un microplástico primario vienen desde la fábrica en tamaños muy chiquitos es decir han sido producidos han sido creados en este tamaño con un propósito y el ejemplo más claro de todos son las microesferas o también les llaman microbeats en inglés acá he puesto una foto y se ve una cremita que parece una crema exfoliadora una crema que de repente utilizas para la piel etcétera y tiene un montón de esferas chiquititas esas esferas exfoliadoras muchas veces están hechas de plástico y son diminutas y muchas personas no lo saben simplemente una cremita exfoliadora y te la echas y que bien se siente pero en verdad estás consumiendo bastante plástico de tamaño microscópico y estos son microplásticos primarios porque desde la fábrica se hacen con esos tamaños totalmente diminutos que permiten ese efecto exfoliador entonces los microplásticos primarios generalmente se encuentran en los artículos de salud personal los artículos de cuidado personal artículos de belleza suelen ser los cuales tienen ese tipo de partículas y uno parece en verdad que no es tanto pero cuando hacen los estudios que tratan de cuantificar cuántas partículas microesféricas de microplástico hay en un solo producto exfoliante se calculan en millones no parece tanto pero en verdad son millones de millones de microplásticos que uno libera cuando utiliza estos productos son muy interesantes ¿no? que mucho tiempo por mucho tiempo nos estoy ignorando pero han estado ahí ahora bien los microplásticos secundarios no se producen desde la fábrica con tamaños diminutos sino son plásticos que alguna vez fueron plásticos grandes como una botella de plástico o como un un juguete o de repente una una prenda y que cuando entraron al ambiente cuando uno tiró esa botella al mar esa botella las olas lo han estado movilizando se ha chocado contra las rocas se ha chocado contra la arena lo cortó un pescado y después de tanto tiempo ahí que le cayó el sol y le cayó el sol y los rayos son trebeletas inventando es decir ese plástico se va volviendo cada vez más chiquito más chiquito se fragmenta se rompe se desintegra y finalmente tenemos microplásticos esos son secundarios son plásticos que alguna vez fueron algo más un plástico más grande vamos a la siguiente clasificación que son las morfologías y esta clasificación es un poco más compleja y a veces hay un poco de discrepancias entre los científicos los investigadores todos los estudiosos de los plásticos a veces discrepan un poco con respecto a estas clasificaciones del microplástico pero las que he puesto acá son las que yo considero que deberían ser las oficiales por así decirlo obviamente no tengo la última palabra pero hay una explicación detrás de estas clasificaciones que yo he terminado vamos desde la principal los fragmentos los microplásticos fragmentos son aquellos que alguna vez fueron un plástico más grande y se han destruido se han desintegrado ¿no? o sea microplásticos secundarios entonces cuando tú desintegras una botella o plástico más grande los pedacitos no son uniformes los pedacitos son angulosos a veces no tienen forma específica son medios extraños no tienen una forma fija ¿no? entonces esos son fragmentos acá en la primera foto en la foto A hay varios fragmentos hay fragmentos azules rojos amarillos verdes blancos y como podrán ver tienen todo tipo de formas y se nota que se han desprendido de algo más grande ¿no? no es que han sido producidos con esa forma luego siguen los pellets que es su nombre en inglés los pellets son microplásticos primarios y en términos muy sencillos en la industria del plástico una por ejemplo una envasadora una industria que hace botellas de plástico para 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 las gaseosas la materia prima que utiliza para generar esas botellas para darle forma son pellets y los pellets son como esferas tienen una forma bastante particular media cilíndrica de color blanco a veces de otro color negro a veces de color grisáceo que las utilizan en la industria del plástico para darles forma o sea las calientan las soplan y le dan la forma a una botella por ejemplo ¿no? y estos pellets se encuentran en diferentes partes del mundo y hay muchas preguntas con respecto a eso ¿no? ¿cómo es que un pellet da a parar al mar si es que originalmente se encontraba en la industria del plástico ¿no? pero es lo que encontramos y acá quiero mostrarles no sé si puedan ver bien espero que sí si es que se ve bien con la cámara pero estos son pellets ojalá se pueda ver bien pero estos son pellets y si ven parecen circulitos parecen esferitas ¿no? más o menos grandes estas de acá son pellets de la industria del plástico que yo he recogido de las playas no es que me dé una industria del plástico y le he pedido que me den un poco de sus pellets sino yo mismo los recogí de las playas y tienen esa forma característica media cilíndrica ovalada ¿no? y acá en la foto A he señalado con una flecha azul un pellet que encontré en esta muestra para que puedan ver más o menos cómo son después están las espumas y en la foto B hay una espuma clarísima la espuma tiene una estructura con poros el ejemplo clásico de las espumas son los envases de tecnopor los envases de tecnopor si uno lo ve muy de cerca o lo ve con un microscopio o con una lupa se da cuenta que tiene un montón de poros es una estructura bienesita de huecos que se le llama espuma ¿no? obviamente este material al ser un plástico también se degrada se rompe llega al ambiente y los encontramos así como en esta foto de una espuma verde que he encontrado yo después tenemos las líneas y las fibras estos dos muchas veces los científicos los juntan otras veces los separan dicen que lo mismo otras cosas distintas a mí me gusta separar porque cuando uno los ve en un microscopio se ven distintos acá en la figura C hay una línea en la figura D hay una fibra y si se fijan bien la figura C muestra una forma larga pero rígida muy parecido a la de las líneas de pesca la red de pesca por ejemplo es una línea larga y dura hecha de nylon ¿no? esas son líneas por ejemplo sin embargo las fibras son más delgaditas y no son rígidas se doblan se pueden hacer nudos a veces encuentras un grupito de fibras que se han amontonado todas porque las fibras no vienen de las redes de pesca o de nylon sino vienen de la ropa entonces si uno un día se pone a ver su ropa muy detenidamente o la pone bajo un microscopio bajo una lupa va a ver que hay un montón de fibras chiquitas que están ahí como pelitos cuando esas se desprenden se ven como en la foto de una fibra azul de que posiblemente se haya desprendido alguna prenda de ropa ¿no? después las microesferas que ya les expliqué anteriormente que son microplásticos primarios y que generalmente se encuentran en los productos de uso personal o de belleza que tienen la característica de ser esferas perfectas ¿no? y acá encontré una microesfera de color negro que está en la foto de y que se ve clarísimo ¿no? que es ¿cómo decirlo? algo que no parece que no debería estar ahí ¿no? cuando uno ve materiales biológicos o cuando saca muestras del ambiente del organismo no encuentra este tipo de cosas ¿no? esto se nota que ha sido realizado en una industria ¿no? es muy interesante después tenemos las dos últimas formas o morfologías que son los films y las láminas los films son plásticos ultra delgados como el que se puede ver en la figura E que tienen la característica de ser flexibles se doblan se estiran y es que estos films vienen de esos plásticos de embalaje de repente cuando van a enviar una encomienda llevan su paquete y ahí en la en el terminal o en la agencia se lo embalan con un plástico un plástico delgadito una lámina ¿no? de un plástico es ese plástico ahí se le dice film ¿no? y también lo encontramos en el ambiente al final da a parar también en las playas en el océano ¿no? este es un ejemplo clarísimo y finalmente como el de la figura F son parecidas a los films pero son más rígidas estas no se estiran no son flexibles y se pueden romper fácilmente y y vienen de materiales compuestos hay unos materiales que están hechos por diferentes láminas puede ser por ejemplo una lámina de plástico otra lámina de madera otra lámina de otro tipo de plástico es decir es un material compuesto por diferentes materiales muchas veces si se prende una lámina de ese plástico termina haciendo algo muy parecido a esta foto la foto F que es una lámina de plástico o microplástico que está contaminando el ambiente ¿no? ahora también los clasifican por la composición ya ahora sí los clasifican por la composición química entonces no sé si de repente alguna vez se han puesto a revisar una botella o un envase de plástico ponerse a revisar todo lo que tiene así y se han encontrado con estos símbolos símbolos de reciclaje de forma triangular que tienen un número ese número indica el material el tipo de plástico en términos químicos que lo compone y hay seis los cuales son los principales pero hay muchos más hay muchos 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 tipos de plásticos de diferentes composiciones químicas pero los más comunes son los del uno hasta seis el primero es el PET o polietileno terrestalato que es su nombre completo y ese lo encontramos principalmente en las botellas de gaseosa botellas de agua todo tipo de envases de botellas utilizan PET después está el polietileno de alta densidad que es el número dos y ese se encuentra también en envases de botellas pero ya no botellas de bebidas sino otro tipo de botellas que tienen que ser más duras más rígidas para llevar otro tipo de líquidos el ejemplo clarísimo es el de las botellas de shampoo si cogen una botella de shampoo se van a dar cuenta que es mucho más dura mucho más difícil de doblar que una botella de plástico del agua en la botella de plástico del agua la puedes doblar la haces una bola eso no puedes no puedes hacer lo mismo con una botella de shampoo porque está hecho de otro material de otro tipo de plástico que es el polietileno de alta densidad después está el PVC que es el que compone las tuberías y no se suele utilizar mucho en diferentes tipos de materiales comunes ya que las tuberías son digamos unos productos bastante puntuales que lo utilizan para eso y nada más de hecho cuando uno analiza los microplásticos que encuentras en el ambiente es muy difícil encontrar el PVC pero también es uno de los más utilizados después está el polietileno de baja densidad que es el número 4 y a diferencia del polietileno de alta densidad el de baja densidad es flexible se estira se moldea y lo utilizan para las bolsas las bolsas del supermercado las bolsas para la basura están hechas de polietileno de baja densidad después está el polipropileno que es muy parecido al polietileno de alta densidad pero tiene otras características térmicas las características específicas del polipropileno que es el número 5 permiten que los utilicen en las chapitas por ejemplo de las botellas los utilizan para los sorbetes algunos recipientes de plástico que pueden ser calentados en la impronta si están hechos de polipropileno por ejemplo después está el poliestireno que es el número 6 y el poliestireno lo encontramos principalmente en el tecnopor todos esos envases de alimentos que están hechos de tecnopor o sea su nombre químico en verdad es poliestireno y finalmente está el número 7 que simplemente es otros otro tipo de plásticos y aquí hay plásticos bien extraños son unos plásticos que de repente uno ni siquiera sabía ¿no? por ejemplo de repente han visto alguna vez esos dispensadores de agua en una oficina tú vas con tu vasito y tienes una botella gigantesca que es como de 7, 8, 10 litros de agua y tú vas con tu vasito y te sirves esa botella gigante de agua está hecho de un plástico que no está acá que se llama policarbonato y está hecho de otro tipo de plástico que no está acá porque esa cantidad de agua ese peso tiene que ser soportado por no el plástico que está en la botella porque es a romper sino un plástico más resistente en este caso el policarbonato entonces todos estos otros tipos de plásticos están en el número 7 que simplemente es otros y también los clasificamos en los microplásticos por los colores acá pues es una foto que es la misma foto anterior con respecto a los diferentes tipos de plástico que podemos encontrar y acá vemos que hay plásticos azules rojo carmesí blancos pero blancos medio cochinitos porque han estado en el ambiente amarillos verdes celestes naranjas en general todo tipo de colores de plástico uno se puede imaginar que si el plástico secundario o los fragmentos vienen de los plásticos más grandes cualquier cosa puede convertirse en un microplástico y cualquier cosa de cualquier color en otras palabras a ver finalmente un tema que se discute bastante en la ciencia ambiental de contaminación con microplásticos es la absorción de contaminantes entonces en términos muy sencillos una absorción es cuando algo una sustancia se pega a la superficie de un material un material o un sustrato ¿no? eso se llama absorción entonces ¿qué sucede? ya dijimos que el plástico es sintético es creado por el hombre no sucede naturalmente en el ambiente entonces esas características que tiene que le hemos dado nosotros en la industria hacen que interactúe de una forma distinta con los contaminantes que hay en el ambiente si lo comparamos con materiales naturales ¿no? ¿qué quiere decir esto? vamos a poner un ejemplo muy puntual digamos que tenemos una bahía y en esa bahía hay dos tipos de contaminantes microplásticos por un lado y por otro lado hay bastante actividad pesquera y los barcos pesqueros utilizan combustible para sus motores y de vez en cuando no hay mucho control sus barquitos están viejos y hay derrames pequeños derrames de petróleo ese petróleo son contaminantes que les llamamos hidrocarburos y que también son nocivos para el ambiente y son muy dañinos para los organismos ¿qué sucede cuando el plástico que está ahí flotando y el petróleo o los hidrocarburos se encuentran? a diferencia del petróleo y el agua que no se juntan es como el aceite el agua que no se junta se odia se separan el plástico y el petróleo si se gustan se juntan hay diferentes fuerzas químicas intermoleculares que hacen que cuando este contaminante hidrocarburo choque con el plástico se forme como una especie de película alrededor de plástico y se queda absorbido entonces chocan estos dos contaminantes y salen los plastiquitos los microplásticos ahora cargados con petróleo y se van y se los lleva la marea y estos plásticos se están transportando no solamente no solamente se están transportando ellos mismos están transportando otro contaminante ¿no? entonces es muy parecido a los mosquitos a los mosquitos les llamamos vectores porque trasladan y contagian enfermedades esos son vectores entonces podríamos decir que los microplásticos son vectores de contaminantes ambientales ya que se adhieren a su superficie y luego se los llevan a otro lado ¿no? son como una especie de bus ¿no? de transporte público de contaminantes ambientales ese es un tema muy importante muy importante ahora vamos a ver por qué ya otro tema sub tema con respecto a la absorción de contaminantes es que no solamente hablamos de contaminantes químicos como el petróleo y los hidrocarburos también contaminantes que son organismos microorganismos entonces de repente siempre les dicen que se laven las manos por lo del COVID ¿no? a veces si han estado en el barro antes de comer tus alimentos te lavan las manos y pues si te has estado revolcando en la tierra te bañas por completo y eso es porque hay microorganismos hay bacterias que pueden ser dañinas para la salud en todos lados por eso hay que tener una muy buena higiene si no te enfermas te va a dorar el estómago y todos esos tipos de problemas que pueden haber ¿no? ¿qué sucede? así como al inicio hablamos de que los plásticos grandes son colonizados por estos organismos como las conchitas o los los este las estrellitas de mar y los caracoles los microplásticos pueden ser colonizados por bacterias bacterias que forman una una biopelícula de plástico de perdón de de bacterias alrededor de la superficie del microplástico ¿no? en esta imagen se notas o al menos se muestra cómo es que es este mecanismo ¿no? tenemos el plástico ahí de color negro que está flotando en el ambiente vienen las bacterias se adhieren a la superficie la colonizan y forman una biopelícula o biofilm de bacterias que pueden ser dañinas para el ambiente y para los seres humanos alrededor del plástico ¿no? entonces los plásticos como dijimos son vectores movilizan otro tipo de contaminantes ya sean químicos como los hidrocarburos o ya sean biológicos como las bacterias bien ahora ¿qué problema ocasionan los plásticos? ya sabemos ya vimos que los los microplásticos son chiquititos se clasifican por su origen primario secundario se clasifican por las formas tienen muchos tipos de formas pueden ser espumas fibras fragmentos pellets esferas etcétera tienen diferentes composiciones químicas que depende de dónde venga ¿no? una botella puede ser de PET un recipiente de alimentos puede ser de poliestireno etcétera etcétera pero ya y ¿cuál es el problema que verdaderamente los plásticos causan? ya está en el ambiente ¿qué más? les voy a contar una historia para que podamos entender las bases de la problemática que causan los microplásticos este animalito que ven acá se llama antípodo y es una especie de crustáceo así como los cangrejos pero que vive en el fondo del mar específicamente este animalito que está acá en la foto fue descubierto hace poquito era una especie nueva de antípodo y lo descubrieron en la fosa de las marianas la fosa de las marianas es una zanja en el mar en el pacífico cerca a Japón que tiene que tiene una profundidad inmensa es una fosa inmensa en el mar que tiene aproximadamente 11 kilómetros de profundidad entonces los científicos están explorando estas zonas sumamente profundas del mar encontraron esta nueva especie de antípodo y como científicos que son como biólogos que son la llevaron al laboratorio para fotografiarla describirla y escribir ese artículo que dice que esta es una nueva especie ¿no? ¿qué sucedió? a pesar de que este animalito vive en las profundidades más profundas del mar encontraron al disecarlo plástico encontraron microplásticos en su trato digestivo y esto fue tan representativo fue tan llamativo que el nombre que le pusieron a esta nueva especie de antípodo fue Eurotenes plasticus ¿no? que es es un nombre científico generalmente los científicos le ponen a las nuevas especies ¿no? plasticus en en representatividad que tuvo este hallazgo y la interpretación que tiene ¿no? la interpretación que tiene este hallazgo es que no importa que te vayas a los rincones más profundos del mar que no ha ido nunca a ningún hombre encuentras plástico así de distribuido así de abundante es el plástico y el microplástico en todo el mundo ¿no? entonces esta historia de acá como les dije al inicio da los fundamentos de cuáles son los posibles impactos del plástico y eso comienza a través de la ingestión nosotros habíamos conversado que los plásticos grandes muchas veces son comidos por especies grandes como las aves como los pingüinos como los lobos marinos pero los microplásticos a ser sumamente pequeños y estar en el ambiente encuentran un mecanismo muy parecido los organismos también se lo comen pero ellos no son los grandes ahora son los chiquitos entonces tenemos una larga lista de especies especies pequeñas desde la más pequeña casi microscópicas hasta las medianas como los peces pequeños como un pejerrey por ejemplo que es mediano que se han alimentado de plástico y acá he puesto dos fotos para que puedan ver la escala en términos de tamaño de los organismos están comiendo plástico y acá vemos plantón plantón son como crustáceos sumamente chiquitos que están en lo más abajo de la cadena alimenticia lo más abajo estos plantón ya no depredan a nadie simplemente comen nutrientes que están en el agua y flotando eso se dedican nada más y sin embargo tienen la capacidad de comer plástico si es que este es sumamente pequeño ¿no? en estas fotos que hay acá hay diferentes especies de plantón y se puede ver que hay un verde brilloso este verde brilloso son bolitas esferas de microplástico fluorescentes que han ingerido ¿no? este es el resultado de un experimento que hicieron en un laboratorio donde querían determinar si es que el plantón tenía la capacidad de comer microplástico y resulta que sí no solamente tiene la capacidad sino se puede ver a lo largo de todo su tracto digestivo cómo es que se van moviendo las partículas de plástico entonces ahí nos da una muy buena idea de cómo es que el plástico está disponible para todo tipo de organismos grandes y pequeños ¿no? y acá hay otro pececito que ya obviamente ya no es un organismo tan chiquito sino es un organismo más grande en el cual se han encontrado diferentes tipos de microfibras en su tracto digestivo a ver bueno ¿se acuerdan que hablamos de la clasificación de colores? hay un estudio que es uno de mis favoritos y yo siempre lo utilizo de ejemplo y es muy importante para mí este estudio porque demuestra la importancia de los colores en los microplásticos entonces por ejemplo es fácil imaginarse que un organismo que está por ahí nadando de repente encuentra su presa al abrir la boca succiona su presa o trata de alimentarse va de casa ¿no? y casualmente ingiere microplásticos puede suceder incluso nosotros como humanos cuando respiramos si justamente se había levantado todo ese polvo que a veces se forma en la casa o de repente si dejas un lugar sin limpiar por mucho tiempo encuentras como una lámina de polvo encima de un mueble o encima de una carpeta de repente podemos ingerir casualmente ese polvo similar sucede con los animalitos que casualmente ingieren plástico sin darse cuenta ¿no? pero no siempre es el caso en este estudio investigadores de Chile determinaron las características del microplástico que estaba flotando en una zona del pacífico y también determinaron las características del plástico dentro del tracto gastrointestinal en todas las tripas y el estómago de los de pececitos que estaban muy cerca de esa zona y uno podría esperar bueno si encontramos en el en el agua que la mayoría son plásticos blancos por ejemplo es fácil deducir que los pececitos también tendrán plásticos blancos porque es el que está en su ambiente y no se encontró eso resulta que mientras que los plásticos blancos eran predominantes en el agua en su ambiente de estos pececitos en el estómago de los pececitos el plástico dominante era el azul un azul que está específicamente en estas fotos de la foto desde la A hasta la F se ven diferentes plásticos que se encontraron en el estómago de los peces una de las conclusiones a las cuales llegan estos autores es que este pez tiene un tipo de alimentación selectiva es decir este pez tiene su presa en específico y la busca y la caza y no busca cualquier tipo de cosa simplemente una presa en específico sucede que la presa de este organismo de este pececito es muy parecida a los plásticos que encontraron en su estómago y acá en las fotos desde la G hasta la I hay fotos de su presa natural que son copépodos que son como como cangrejitos pero muy chiquitos ¿no? casi microscópicos una de las conclusiones a las cuales llega este estudio es que este pez confundió el plástico de color azul que se parecía a su presa y lo comió adrede pensando que se está alimentando pero no era así y eso es algo muy interesante ¿no? entonces acá el color las formas y las características de alimentación y ecológicas influyen mucho para saber cómo es que las especies son impactadas cuáles son las especies más vulnerables o cuáles son las especies que están consumiendo más plástico bueno entonces como sabrán en el ambiente hay una cadena atrófica o una cadena alimenticia tenemos organismos muy chiquitos que se alimentan de las plantas o las algas y luego hay organismos más grandes que se alimentan de estos chiquitos y luego hay organismos más grandes que se alimentan de los organismos medianos ¿no? entonces en algún momento los investigadores se hicieron la pregunta ¿qué pasa? ya sabemos que los organismos más chiquitos pueden comer plástico ¿qué pasa si ese organismo chiquito que come plástico se lo come uno mediano y ese mediano se lo comió uno grande ¿ese plástico va pasando a lo largo de la cadena trófica a lo largo de la cadena alimentaria? y la respuesta es sí hay bastante evidencia que muestra que los microplásticos que se liberan al ambiente los organismos más pequeños que les dicen organismos filtradores se alimentan de esos plásticos por error y luego viene su presa y cuando se come ese animalito ese plástico que come el animalito pequeño pasa la presa intermedia y luego las presas más grandes como las aves marinas como las nutrias los mamíferos se alimentan de ese animalito intermedio y al final todo ese plástico se ha trasladado a lo largo de la cadena trófica ¿no? acá he puesto una gráfica para que puedan visualizar cómo es que los plásticos toman diferentes rutas rutas tróficas para alcanzar al organismo más grande tenemos por un lado por ejemplo los cerizos de mar al pejerrey y a diferentes conchitas o diferentes moluscos ¿no? estos tres se alimentan directamente del ambiente el pejerrey es un organismo filtrador es decir como que abre su boquita y succiona todo lo que hay en el agua y luego la cierra y al hacer eso casualmente al filtrar el agua casualmente se pueden crear microplásticos algo muy parecido sucede con los caracoles los chitones y los bivalvos que paran en las rocas los chitones y los caracoles salen rascan la superficie de las rocas y muchas veces esa superficie de las rocas en el mar se le ha pegado microplástico y lo ingieren sin darse cuenta muy parecido es el comportamiento de los cerizos de mar mientras que los bivalvos las conchitas filtran el agua todo el agua que va pasando por sus por sus dos lados de las conchitas es filtrada y se queda con los nutrientes pero también se queda con los microplásticos que estaban en el agua después tenemos peces más grandes que el pejerrey como la chita y la pintadilla que son peces carnívoros mientras que el pejerrey filtra el agua para coger los nutrientes que hay en el agua de mar la chita y la pintadilla se alimentan de carne de otros organismos más chiquitos como las conchitas los chitones los caracoles entonces ese microplástico que se comió el caracol el chitón o lo filtró el bivalvo pasa a la chita y la pintadilla y finalmente tenemos organismos mucho más grandes ¿no? en este caso la nutria marina que es un animal muy bonito que se alimenta del pejerrey se alimenta de los cerizos de mar se alimenta de las conchitas se alimenta de los cangrescos tiene una dieta bastante extensa pero al final todos estos microplásticos van a parar a este organismo ¿no? ese es un ejemplo clarísimo de cómo es que el microplástico va pasando a lo largo de la cadena trófica ¿no? bueno si es que no se lo han preguntado ya a estas alturas una pregunta que salta evidentemente es ¿y qué pasa con nuestros alimentos? ¿qué pasa con lo que comemos nosotros los humanos? porque nosotros también estamos en algún lado de la cadena alimenticia nosotros nos alimentamos muchísimo de los mariscos de los peces del mar también peces de agua dulce y también comemos cangrejos y pulpos y todos estos organismos que han estado en el mar o en cuerpos de agua dulce como en algunos lagos o ríos que se han visto expuestos a los microplásticos ¿no? entonces si se preguntaron si es que nosotros estamos consumiendo plásticos también la respuesta es sí la respuesta es un rotundo sí gigantesco y acá hice otra gráfica que más o menos muestra cuál es la cadena ¿no? la ruta que sigue el plástico hasta nosotros los plásticos se liberan puede ser a través de las aguas residuales o a través de una botella que se liberó al mar estos se fragmentan y finalmente son ingeridos o filtrados por los organismos marinos que ya mencionamos ¿no? estos organismos marinos muchas veces son de importancia alimenticia son comerciales pueden ser por ejemplo los choritos a la chalaca las conchitas de abanico los pejerreis pintadillas esos pescitos que mencioné también son muy populares entonces estos pueden ser pescados por pescadores independientes o artesanales como también pueden ser parte de la gran pesquería y dan a parar en los mercados ¿no? y finalmente estos organismos del mercado dan a parar a tu plato y cuando da a parar a tu plato te lo comes riquísimo tu ceviche de pintadilla pero no te das cuenta que estás alimentando de microplásticos y acá en esta foto que puse donde ya se ve los órganos del tracto digestivo del ser humano he puesto un zoom y ahí hay unos compuestos químicos raros esos compuestos químicos quiere decir que los plásticos que hemos comido no están solitos esos plásticos que nos hemos comido no tienen solamente el plástico y ya ¿se acuerdan que hay un fenómeno de absorción y que los plásticos vienen cargados de otros tipos de contaminantes o de otros tipos de microbios? pues aquí hay un efecto o un impacto combinado ¿no? y no solamente es el hecho de comer plástico sino es comer el plástico y lo que viene con el plástico ¿no? es todo una como una red como una red de rutas bajo la cual diferentes contaminantes diferentes tipos de microbios y de plástico sigue todo todo un camino y que llega hasta nosotros y que muchas veces por muchos años hemos estado ignorando pero sucede y es una realidad entonces una vez más hacemos otra pregunta ¿qué daño nos causa a los seres humanos? sabemos que nos estamos alimentando de plástico es inevitable prácticamente y es evidente pero nos está causando daño verdaderamente el daño o el impacto que genera un contaminante en un cuerpo puede ser de un animalito como puede ser el ser humano se le dice un efecto y este efecto puede ser letal o puede ser subletal como su nombre como su nombre le dice un efecto letal es aquel que te mata ¿no? si comer plástico nos mataría o nos dejaría muy mal sería un efecto o un daño letal pero no es así nosotros comemos plástico todo el tiempo sin darnos cuenta y prácticamente estamos bien de salud entonces de repente cuando queremos hablar de los daños que nos causan los plásticos o microplásticos tenemos que hablar de los daños subletales y aquí hay bastantes preguntas y responder los científicos están constantemente tratando de investigar verdaderamente qué tanto daño nos hacen los microplásticos a los seres humanos y siguen rompiéndose la cabeza tratando de responder esa pregunta y es que por ejemplo muchas veces cuando te da una enfermedad usted tiene que morir para darte cuenta que estás mal a veces te da una fiebre a veces te da una infección y uno no se da cuenta hasta que va se hace un análisis de sangre y ahí sale que tienes una infección ese tipo de efectos subletales podrían estar causando los microplásticos pero no sabemos hasta qué punto puede que nos esté causando cierto efecto que solamente se puede ver a través de un análisis pero se desconoce en muy grandes rasgos entonces yo recuerdo por ejemplo que una vez me preguntaron en una conferencia que me dijeron cuál sería el límite máximo que tendría que tener un alimento de microplásticos para que sea para que no nos cause ningún daño y yo le dije esa es la pregunta del millón de dólares nadie lo sabe no sabemos hasta qué punto comer mil microplásticos nos hace daño o comer diez mil o comer cien nos hace daño no se sabe bien y no se sabe bien qué tipo de daño entonces ahí todavía hay mucho que investigar mucho que investigar pero si algo es cierto el plástico está casi como lo conocemos desde los años cincuenta aproximadamente ya llevamos llevamos como más de setenta años con el plástico en nuestra sociedad y no se ha podido comprobar que verdaderamente el plástico esté causando un daño severo a la salud si lo comparamos por ejemplo con la contaminación atmosférica cuando vemos por ejemplo una industria que para botando humo de sus chimeneas todo el día botando humo diferente una pollería o una panadería que bota humo de sus chimeneas todo el día esa contaminación del aire nos hace más daño en el largo plazo que los plásticos y eso sí se ha podido comprobar porque nosotros estamos todo el tiempo respirando filtrando el aire filtrando el aire entonces si ese aire está contaminado nos genera daños a los pulmones y enfermedades cardiopulmonares etcétera eso a lo largo de los años pero a lo largo de los años no se ha podido comprobar que los microplásticos no usaban algo verdaderamente entonces eso siguen investigando bueno y ahora ¿qué acciones debemos tomar? las acciones son muy parecidas a las que hablamos al inicio con respecto a los plásticos grandes ¿no? y este es un lema que yo he puesto acá que es totalmente cierto y dice rechaza lo que no puedes rehusar ¿no? el ejemplo clarísimo está con con mi botellita de de la de la cafetería ¿no? de Starbucks esto lo puedo reutilizar por lo tanto estamos bien ahí ¿no? nos estamos ahorrando un montón de vasitos de plástico que no son reutilizables y después he puesto una foto de unos niños que están haciendo una actividad de reciclaje entonces las acciones que debemos tomar no es precisamente el reciclaje sino es la enseñanza y es que es mucho más fácil enseñarle a los niños a los más pequeños conciencia ambiental es mucho más fácil enseñarle a los niños cómo es que nosotros tenemos que tener un comportamiento frente a la contaminación con plásticos y si estos niños crecen entendiendo las consecuencias del plástico crecen entendiendo cómo es que pueden prevenir generar plásticos crecen sabiendo que el plástico o los residuos no los puedes tirar a la calle ni los puedes tirar a la arena ni al río pensando que va a desaparecer estos van a crecer en personas que ya generan un comportamiento y que van a ser más conscientes con respecto a sus acciones ¿no? entonces es importante que nosotros enseñemos es importante que tengamos plataformas así como esta de acá así como esta conferencia que estoy dando ahorita mismo para poder dar a conocer un poco sobre los impactos sobre las consecuencias sobre qué debemos hacer y qué responsabilidad tenemos con el ambiente ¿no? eso es muy importante y después aquí hay una foto de una actividad que se llama Desplastifica que es una de estas tantas actividades de limpieza de playas que hacen algunas municipalidades pero hay un mensaje detrás de esto no se trata solamente de ir a una playa limpiamos la playa y listo se solucionó eso no es ya habíamos dicho que esa no es la solución al tema de los plásticos porque tú limpias la playa y quedó limpiecita pasa una semana vuelves a ir y se ensució de nuevo entonces no solucionamos nada pero en verdad el objetivo de estas limpiezas de playas no es limpiar la playa es generar conciencia es generar participación ciudadana por un bien hacerles entender motivarlos darnos cuenta que las consecuencias que tienen nuestras acciones como consumidores y cómo podemos remediarlas entonces todas estas actividades en verdad aunque a simple vista parece que no generan un impacto positivo en las playas en verdad están generando un impacto positivo en la población y eso es muy importante y bueno eso es toda mi presentación yo estoy sumamente agradecido por todas las personas que están aquí y estoy sumamente agradecido por la oportunidad que tengo para poder informar un poco para compartirles lo que yo sé y poder tratar de transmitir todas estas posibles acciones soluciones y formas de prevenir la contaminación con plásticos que es sumamente gigantesca sumamente distribuida que está en todos lados uno ya no se escapa del plástico ni del microplástico no importa donde los científicos pongan los ojos encuentran microplásticos parece que cada vez es más y es importante que tengamos eso en cuenta y que comencemos a cambiar nuestro comportamiento para bien para prevenir la contaminación con plásticos y así mismo promover esa sabiduría que ahora tenemos y esa educación ambiental en los más pequeños así que muchas gracias y si tienen cualquier tipo de preguntas yo tengo total disposición de responderles Gabriel muchísimas gracias por tu maravillosa presentación quisiera saber si tienen algún comentario por favor el chat está habilitado para poder realizar cualquier tipo de pregunta cualquier tipo de consulta sugerencia no lo sé por parte de los estudiantes o de los profesores por favor con toda la libertad del caso quiero mencionarte Gabriel también que hemos tenido la primera parte de la proyección en las redes sociales y a través de esa plataforma también envía muchos saludos a tu persona y a todos los que nos encontramos el día de hoy realizando este evento tan bonito y tan interesante y súper ilustrativo también muchas cosas que aprender y encantar sí este no sé si tienes algunas últimas palabras Gabriel que decirle creo que nos vemos el viernes también con la segunda parte ¿no? sí así es la segunda parte va a ser sumamente interesante porque a pesar de que no podemos hacer una actividad frente a frente no hemos grabado diversos videos donde se muestra la problemática de los microplásticos y cuáles son los métodos que utilizamos los investigadores para evidenciarlo ¿no? genial es algo mucho más interesante perfecto entonces por favor profesores estudiantes nos vemos el viernes a la misma hora cuatro de la tarde y por favor este puntuales para poder comenzar también puntuales y poder con los dos con las dos sesiones ya pueden ser acreedores de su constancia de participación de este maravilloso taller así que los los esperamos cuídense mucho y muchísimas gracias gracias también a todas las personas que que vienen colaborando con nosotros con Missy a través de la plataforma siempre apoyando apoyando la parte logística administrativa a Alessandra también Gómez quien fue la encargada de presentar el taller el día de hoy a cargo de la sociedad geográfica de Lima y a todos los involucrados un caluroso saludo a todas las regiones que nos están si hay una pregunta del profesor Edgar a ver dice bueno con todos es un tema muy interesante ¿cuánto por ciento de microplástico se ha podido encontrar en humanos? ajá porcentaje con respecto al peso total del humano por ejemplo eh asumiendo que es eso yo sé de estudios que han evidenciado la presencia de microplásticos en el tracto digestivo y al mismo tiempo en las heces de los seres humanos ¿no? que prácticamente nos nos da un indicador de que ese microplástico alguna vez pasó por todos nuestros tractos digestivos y finalmente lo desechamos ¿no? de forma natural pero si hablamos de porcentajes ya es muy difícil saberlo porque los microplásticos no los pesan los microplásticos son tan diminutos que si uno lo pone en una balanza no pasa nada no se muestra ningún numerito ¿no? ningún miligramo entonces no suelen decirlo en términos de porcentaje ¿no? sino generalmente dicen el número de microplásticos nada más con respecto a ese número depende mucho puede variar desde mucho a poquito y con mucho hablamos de unos cuantos miles de microplásticos y como también unas cuantas decenas de microplásticos ¿no? pero sí hay otra pregunta también dice ¿cuál es la diferencia estructural entre un plástico reciclable y el que no lo es? no es tanto la diferencia estructural es más una una característica que le dicen térmica hay plásticos que se llaman termoplásticos y la característica así en grandes rasgos de los termoplásticos es que se pueden derretir y remoldear ¿sí? entonces estos termoplásticos son los reciclables pueden reintroducirse de nuevo ¿no? darle una forma distinta etcétera ese es mientras que hay otros plásticos que si los calientas se convierten en un gas y se liberan automáticamente esa es la gran diferencia entre los termoplásticos y los termosets los termoplásticos son los reciclables y dice más allá María del Carmen nos dice más allá del mundo marino se encuentran los ríos también ríos lagos sí definitivamente los micoplásticos se encuentran en todos lados de hecho hace poquito hubo un estudio muy osado muy ambicioso donde los investigadores llegaron hasta casi el pico del monte Everest que es el más alto del mundo sacaron muestras de hielo del monte Everest y encontraron plástico están en todos lados ¿no? y de hecho los ríos es una de las principales fuentes de plástico y micoplásticos hacia el mar porque si bien por ejemplo acá en el caso de Perú los ríos pueden nacer de una laguna en los Andes o pueden nacer del mismo nevado y se van agrandando y van pasando toda la cuenca abajo hasta que desemboca en el mar a lo largo de toda esa cuenca van pasando por centros poblados por ciudades y es interesante porque hay muchos estudios en ríos que investigan cuánto microplástico hay en diferentes etapas del río desde la desembocadura hasta cuenca arriba donde nace y se van dando cuenta que mientras va bajando el agua va viniendo más contaminada más contaminada y más cargada porque mientras va pasando por estos centros poblados cada vez hay más contaminantes más microplásticos que están siendo emitidos así que definitivamente sí los ríos los lagos y todos los cuerpos de agua que son de agua dulce son grandes fuentes de microplásticos hay más preguntitas también dice Romina Ruiz dice o Tiago ¿cómo se forman los microplásticos? nos dice Tiago ya hay retornando lo que son los microplásticos primarios y secundarios los primarios como les mencioné no se forman en el ambiente si no los producen con tamaños diminutos y microscópicos sin embargo los secundarios sí se forman en el ambiente y se forman bajo diferentes fuentes de estrés mecánico le dicen cuando tú golpeas por ejemplo una botella si tú agarras un machete y le das con la botella la botella una y otra y otra y otra vez se comienza a romper y degradar y se forma como una pequeña de viruta ¿no? viruta de plástico esto es un estrés mecánico entonces cuando el plástico llega al ambiente la marea la marea lo mueve de aquí para allá se choca con la arena le da la luz del sol que tiene alta energía se choca con las rocas a veces lo muerde un organismo y todas estas actividades generan estrés mecánico que permiten que se liberen microplásticos ok ahí hay más preguntitas pero ¿tenemos tiempo todavía Paolita? de repente un par de minutos un par de preguntas más y culminamos ya a ver estas dos preguntas dice ¿solo corremos riesgo de ingerirlos si comemos pescado? de hecho no y de hecho el pescado no nos genera tanto riesgo como lo generan otros organismos porque el pescadito que come microplásticos los retiene en su tracto digestivo y la verdad es que casi nadie come las vísceras de los pescados ¿no? nos comemos el músculo entonces el pescado no presenta tanto riesgo sin embargo algunas conchitas como los choritos de la chalaca por ejemplo si están comiendo choritos de la chalaca es prácticamente la conchita abierta así entera y de frente lo comemos por completo ahí sí estamos digiriendo de frente la parte que está más expuesta a los microplásticos así que con respecto al pescado no no solamente es el pescado de hecho es el pescado el cual podría generar menos riesgo interesante y Germán Ramiro dice una gran lección consumimos sal blanca y seguro allí está nuestro consumo de microplásticos alguna especie hay alguna especie que puede descomponer a los plásticos hay hay ciertos microorganismos y otros organismos un poco más grandecitos que son preciosos gusanitos que generan una reacción química que se llama degradación enzimática entonces hay algunos estudios que han podido identificar algunas especies que tienen esta reacción enzimática tienen estas enzimas en su organismo que permiten degradar el plástico ya o los materiales sintéticos sin embargo que de mi conocimiento este tipo de organismos no generan suficiente degradación enzimática como para hacer una solución viable generalmente queda como que en un experimento no más y observaciones interesantes pero nunca nos han propuesto como posibles soluciones al plástico ok muchas gracias adelante Pablita muchísimas gracias Gabriel por absorber las preguntas de nuestros participantes sabemos que hay muchísimas más y de repente podemos quedarnos por interno de repente un par de minutitos respondiendo por mensajería algunas preguntas que han quedado ahí muchísimas gracias con todos Gabriel nuevamente Missy Alessandra todos nuestros participantes nos vemos el viernes gracias y el link va a llegar a sus correos por si acaso cuídense nos vemos recording recording ¡Gracias!